No dejen de grabar nunca, eso es lo importante. Hola. Hola, ¿cómo andás? Adelante, chicos. Ah. Y bueno, que subir de la puerta al último. ¿Quieren tomar algo o no? Buen depto, ¿eh? Sí, estamos contentos. Muy buen depto. A ver. Es un pasillo. Te cuento que estoy autogestionándolo esto ahora. ¿Qué? Estoy pagando yo a los chicos. ¿Qué, lo de las entrevistas, todo esto? Sí, me fui de SAT. No te creo. Pero estoy pidiéndole a cada entrevista, vos sos el primero de la nueva etapa. Sí. Y la verdad que no te quiero mentir. Busqué dos datos en Wikipedia, pero no tengo ni puta idea de quién sos. No, pero no importa. Si lo agarraste en Wikipedia está bien porque yo lo hice. Sí, pero no... Pero me lo hice yo y está bastante completo. Pero no te... Ah, ¿vos te armaste el wiki? Ah. Sorry. Hace una semana estaba haciéndole una entrevista a Darín. Yo trabajé con Darín. Yo estoy con vos que no te conoce nadie. Yo por ahí en mi ambición por tener la nota del año me perdí de conocer a una persona que me cae espectacular, hermano. ¿Quién? Vos. Y bueno, bien. Entonces, lo que te dije hace 15 minutos... Perdóname. ¿Bailás bien vos? ¿Sí? Yo después de grabado me fui a hacer una gira por todo el país haciendo amarito. Hice boliche donde me pagaban 10, 20 lucas por noche. Ah, re bien. Para los que no lo vimos, ¿cómo era amarito? Era divertido, creo. Hacemos un poco de amarito. ¿Qué haces, amarito? ¿Cómo andás? Hola. Viste, era como teníamos unos tics así. Muy bueno. Y te tenés que bancar que por ahí 6, 7 meses te digan amarito por la calle y vos estás acá en el departamento y decís, sí, amarito. Sí, amarito. Tomá. Tomá. Marito. Tomá, marito. Mirá, marito. El año pasado me decían. Y entra a cualquier lado, Martín Garabal, tiki, 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 tiki. Y yo decía, bueno, sí, Martín Garabal me llevé 10 lucas. Mi viejo muy tirano con el tema de la inmobiliaria. Sí. ¿Qué inmobiliaria es? Garabal e hijo. Cerca de Plaza Guadalupe. ¿E hijo sos vos? ¿O era tu abuelo y tu papá? No, no, mi viejo y yo. Y eso ya es un condicionante porque el nombre lo tiene desde que yo tengo 7 años. Sí. Imagínate, un nene con 7 años no puede administrar una inmobiliaria. Claro. Por más pícaro que sea. Si lo quieren contratar a Liniers, dibujate tres pingüinos, ponete un gorro de lana. Bueno, es lo que hace, ¿no? Me dicen mucho que soy el nuevo OneRite. ¿Vos? Sí. Por el humor. Qué raro, porque a mí también me dicen que soy el nuevo OneRite. ¿A vos también te dicen eso? Es raro que te lo digan a vos, que no sos parecido a él. Claro, pero... Y yo soy igual a él. No, 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 no. Ah, estas empanadas podrían ser, ¿no? Che. Son de choclo, agarrá, agarrá lo que quieras. No, 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 es de pura gula. No, agarrá, agarrá lo que quieras. No, es pura gula. Che, escúchame bárbaro, ¿eh? Bueno, me alegro. Los contactos de otros famosos. ¿A quién querés llamar? Decime, yo te paso. Me gusta la piba esta, la de... ¿Quién? La de los farsantes, ¿la tenés? ¿De Silberman? Sí. Sí, a ver, pero... ¿El suar? Suar, pero... ¿Tenés ahí? Sí, pero... Sí. Son diez entrevistas. Sí. Sin... Te ponés cuatro cristianos, cuatro judíos y dos ateos. ¿Está bien? Para balancear. Bueno, te puedo pasar si no rabo. Paso. Yo quiero que mi imagen quede más como... Más hacia la izquierda, ¿viste? Un pie con más sensibilidad, con ganas de ser artista. Pará, hagamos... Que no quede tan interesado. Pará, pará. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero necesito pie para eso. Che, muy bueno lo del viaje a Cuba, ¿eh? Gracias. La verdad que aprendí un montón. Es lindo eso. Avanzó mucho. Varadero. La Habana. Las mismas oportunidades para todos. Las mismas oportunidades para todos. Vale. Realmente la pasan bien los tipos. Sí. Hay que aprender de esto. Hay que aprender de esto. Bueno, listo. Ya con eso estamos. Y arriba Venezuela. Arriba. 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 Arriba.